Ok, aquí hubo flacos y flacas, vamos a chequear si es que vale o no vale el God of War Ascension Online. Seguramente ya se habrán enterado por otras personas, ¿verdad? Que está inactivo. Pues eso, lo han mandado a tomar por donde ya saben. Me parece que no tiene nada que ver con este juego, me parece que tiene que ver con la mayoría de juegos. El problema es de PlayStation Network, no creo que sea de este juego específicamente. Así que en unas horas o un día o un par lo arreglarán. Tengamos la esperanza de que sea así y si no, pues nada, no hay más God of War Ascension Online. Un gusto de haberlos conocido a través de aquí.